Estas 10 víctimas pasaremos ahora a todas las labores de identificación completa. Serán labores complejas en las que se tienen que identificar a través de pruebas de ADN y queremos que se haga con total garantías para que las familias puedan despedir como merecen y como corresponde a sus familiares. ¿Los restos continúan en el edificio? Hemos trasladado nueve cuerpos y hoy procederemos al traslado del décimo sí. ¿Es un balance todavía provisional? Siempre va a ser provisional hasta que no demos por concluidas todas las labores. Pero ahora es verdad que tenemos un dato que nos indica que coincide el listado que elaboró la Policía Nacional la misma noche del suceso, que lo hizo gracias a un trabajo complejo, pero un trabajo que quiero también agradecer a una persona que fue clave y que ayudó mucho a esas labores, que fue Julián, el conserje de la finca que tenemos aquí detrás. Una persona que ha ayudado muchísimo a esas labores de filiación y de buscar puerta por puerta todas las personas que estaban en el edificio o que no estaban y que por lo tanto concluyó en ese listado de diez personas que coincide tanto con las denuncias que hemos recibido por parte de familiares como con el listado que se ha elaborado y por tanto también con el número de víctimas que hemos encontrado. En este momento se han procedido al traslado de las víctimas y comienzan ahora todas las labores de identificación. ¿Cuánto tiempo pueden tardar estas labores de identificación? No, vamos a intentar que sea lo más pronto posible, pero lo más certero posible. Son operaciones muy complejas. Es un trabajo muy complejo por la situación y ustedes podrán entender que no podamos dar ningún tipo de plazo para ello y hay que esperar a que podamos tener los resultados definitivos. ¿Hay alguna actualización de las causas? ¿Cuántos adultos y cuántos menores saben? No, no se puede saber y como le digo lo que les podemos confirmar es que son diez el número de víctimas que hemos encontrado. Como bien saben, ayer se decretó el secreto de sumario y las cuestiones y los detalles de la investigación no vamos a poderse los facilitar porque es importante que se pueda trabajar en las líneas de investigación que se vayan abriendo a lo largo de todos estos días. ¿Por qué dices pronto todavía para hablar de los funerales? Por supuesto. ¿Delema, más o menos, ¿sabe qué pasa respecto a esa cifra de 9-10 que ha pasado en ese medio de tiempo? Lo que tiene que pasar en cualquier trabajo de identificación y de búsqueda en un espacio como este edificio que es un edificio que está arrasado por las llamas. Es un edificio que está arrasado por el fuego y que en estos momentos es prácticamente escombro. Sabemos que quedan dos heridos, dos bomberos, a los que yo también quiero hacer un reconocimiento especial a los bomberos de Valencia. El jueves por la tarde fue una tarde muy dura en la que vimos a bomberos que pensaban que en ese momento se despedían de su trabajo e incluso de su vida. Vimos imágenes que fueron terribles y que muchos de nosotros seguramente conservaremos en nuestra retina y en nuestro corazón. ¿Y delegada, tienen previsto hacer nuevas inspecciones en el edificio? Sí, por supuesto. Como he dicho, las inspecciones van a continuar todo el tiempo que sea necesario hasta que revisemos palmo a palmo el edificio. Pero es verdad que hoy podemos decir que el número de víctimas encontradas corresponde con el número de personas que tenemos como personas ilocalizables. Quiero pensar que se corresponden, o necesito pensar que se corresponden y que no vamos a encontrar más. Pero les digo que vamos a seguir buscando para levantar palmo a palmo el edificio. Las labores son muy complejas y quiero volver a insistir en el apoyo y en el reconocimiento al trabajo y a la labor que está haciendo la Policía Nacional en estas labores de búsqueda. Perfecto. Gracias. Gracias. Acaban de escuchar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha confirmado que son 10 los fallecidos en ese incendio pavoroso que tuvo lugar el pasado jueves en Valencia. También ha dicho la delegada del Gobierno que las labores de identificación comienzan ahora, que son labores muy complejas, que lo van a hacer lo más rápido posible, pero también con las mayores garantías posibles. También ha insistido en que son cifras provisionales, pero que coinciden con el listado que tenía la Policía Nacional con las víctimas que han localizado y también con ese listado de vecinos que el conserje facilitó a la Policía Nacional, ha lavado una vez más la labor del conserje. También, otra de las cuestiones que ha añadido y ha insistido la delegada del Gobierno, es que ayer se decretó el secreto del sumario, por lo tanto, las revisiones del edificio van a continuar, se van a realizar palmo a palmo, pero no se van a ofrecer más datos debido a ese secreto del sumario. Eran las palabras de la delegación del Gobierno, de la delegada del Gobierno, de Pilar Bernabé, desde allí, ascienden a 10, era lo que confirmaba el número de muertos. Valencia sigue siendo a estas horas el epicentro del dolor. La Policía Científica y los bomberos están dentro de los edificios arrasados por las llamas el pasado jueves, están buscando lo que pueda quedar. Están, como decía la delegada del Gobierno, volviendo a ver el edificio palmo a palmo. Nos vamos allí en directo hasta el Campanar, porque ahí está Ángel Guerra. Miguel Ángel Guerra, buenos días. Buenos días de nuevo. Pues sí, hace tan solo unos minutos conocíamos esa fatal noticia. Se confirmaba que eran 10 los fallecidos finalmente en este incendio. ¿Qué corresponden a dicho legal del Gobierno? Lo acabamos de escuchar en el canal 24 horas y también en la 1, con esas personas que la Policía Nacional tenía identificadas como desaparecidas. Por lo tanto, el trabajo que llevamos viendo toda la mañana de la Policía Científica, de la Policía Judicial, ha dado sus frutos y han encontrado a esa décima víctima. Dice ahora la delegada que empiezan los trabajos para identificar a esas personas. Lo que sí sabemos es que entre esas personas que se echaban en falta, nos lo han contado los vecinos durante estos días, estaba, por ejemplo, esa pareja joven que tenía dos hijos que también han fallecido de 3 años y de 15 días. Los que sí han salvado su vida, pero que han perdido todo, continúan en casa de familiares, de amigos, de vecinos. Y sobre todo, en esos dos hoteles, han pasado de 36 personas que se estaban realojando ahí a 124. La ciudad de Valencia está volcada. Los valencianos y los valencianas siguen llevando de todo a esos locales, también a los hoteles. En unos minutos hay un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valencia. Después va a haber un minuto de silencio a las puertas de ese ayuntamiento. Ahí va a ir el presidente del PP, Alberto Núñez Fejo. Y luego van a venir aquí también todas esas personalidades. Y también está previsto, nos acabamos de entrar, de que haya un minuto de silencio a los pies de este edificio sin estrado en este barrio del Campanar.